Está bien eso decirlo, ¿no? Compañera de la casa, amiga de la casa, que sos amigo de un edificio, yo nunca lo entendí. Vamos a presentarla cantando, señoras y señores. Está calado, es hasta sábado con el pelado. ¡Bienvenida a Explosiva la Gran Soledad Paz Niño! ¡Ay, grande, lindo que estás! ¿En serio, de verdad? Sí, te hiciste un recorte. Me corté el pelo para vos, Soledad. Me gusta, gracias. Está divina, de verdad, divina. Viste que soy el maestro, Liz, que estoy haciendo... Sí, me encanta, me encanta. Estás como serio, cantante ahora. Sí, ahora soy conductor de televisión, ¿sabes? Me gusta, me gusta. Gracias, toma asiento, por favor. Es la primera que bajó la escalera sin pedir ayuda, ¿eh? Podría haber pedido. Qué suerte que no te caíste. ¿Cómo andás, bomba? Bien, todo bien, relajada, divina. Sí, está muy bien. ¿Cuánto tiempo tarda una mujer como vos, Sil? De verdad lo pregunto, entunearse, ¿viste? Porque vos sos hermosa, cara lavada, todo, pero digo, ¿cuánto tiempo estás para...? Que te sorprendió, hoy hablamos nosotros. ¿De eso? Bueno, de la noche te dije, estoy peinando. Ah, es verdad, ya arranqué, yo digo, yo ni estoy pensando. Y a las nueve arranqué, por ejemplo, para esto, para la vida, ¿no? No, no. La vida, voy con el pelo, la humedad, con la humedad. ¿Vas al super, al supermercado vas? Sí, obvio. Te hablo como si fuera un estafo, claro. ¿Cómo? Bueno, no, pero hay gente que pide online, ¿viste? No, yo voy. Y a mí me gusta ir al super, a la farmacia, a caminar, voy a la carnicería, a todos lados. Escuchame, ¿es verdad que en el casting de Super M, que era lo de las modelos, típica, porque todos los que vienen me dicen lo mismo, ¿quedaste de casualidad? ¿Puede ser? Bueno, no sé por qué quedé. ¿Fue como una amiga? Porque mi mamá... ¿En serio? No, no, pará, chico, ¿qué es genial? ¿Qué podrido de la gente que tiene amigos? ¿Y tu amiga no quedó? Quedó en la primera ronda, eran como varias rondas de eliminación. Mi mamá me tiraba el diario todas las mañanas, porque yo había promocionado un montón de materias en la facultad, y me decía, no te quiero ver más acá en casa, en noviembre, yo ya no estudiaba, no hacía nada. Me tiraba el diario, me decía, anda a buscar laburo, anda a buscar laburo, y yo como que, ¿viste? Y decía, ay, buscan extras. Y daba vueltas, voy a ir acá. Y un día vino y me dijo, mirá, hay un concurso en el hipódromo, no sé qué, ¿por qué no vas por lo menos? ¿Por qué en el hipódromo? Yo no quiero ser modelo, como no me lo imaginaba, porque era ahí el casting. Sí, sí. Eran como, no sé, 6.000 chicas, no sé cuántas eran. Pero, men, yo no entiendo esas cosas, gente que queda casualidad en un casting de 6.000 personas. Bueno, mi amiga me dice, mirá, yo voy, ¿por qué no venís? Así tu mamá ya no te pregunta más nada. Y dije, bueno, ¿sabés qué sí? Fui zapatilla, jean, musculosa, verde, con un arcoíris, o sea, cualquier cosa. Pero igual, con cero look. Cuando, bueno, ya pues, vine para cumplir. Sí. Y yo salgo así, voy preso, pero vos estás divino, ¿entendés? No estás echada a mano, o sea, perfecta. Y bueno, y ahí te hacían un casting, te preguntaban cosas de tu vida, yo contestaba todo, la verdad, ¿viste? Como, no, no iba preparada. Decime alguna que contestaste así, medio rara. Ay, no me acuerdo ahora, como cosas de mi abuela, como cosas íntimas. Ah, profundas. Yo contaba todo, claro, natural, como si estuviera hablando con vos en casa. Y bueno, y parece que interesó, la mina que se abre y cuenta todo, servía para un reality también, ¿no? No, muy linda. Escúchame, ¿quiénes estaban ahí que después se conocimos? Bueno, en el mío, de las chicas, así que... ¿Pauquita Chávez? No, Chávez, Pau estaba en el 2. Estaba Julio Chávez. No tenía un día a visitarnos, no. Estaba Agustina Córdoba, Meri del Cerro, Jazmín de Gracia. Un montón. Sí, un montón. Varios salimos. Te quiero preguntar, porque digo, ya que quedaste de casualidad ahí, cuando eras chiquita, ¿qué querías ser cuando seas grande? Quería ser actriz, quería ser Yuya, quería cocinar, como muchas cosas. ¿Querías ser Yuya o como Yuya? Quería ser Yuya. Yuya, sí. No, querías ser. Es aspiracional. Y sí. Claro. Sí, me ahorraba un montón de pasos. Escuchame, o sea que podrías conducir un programa infantil en algún momento. No, después eso como que... ¿Se te pasó? Sí. Ay, qué suerte. Me duró un hijo en el medio. Antes de llegar a la tele, ¿hiciste alguna cosa insólita para ganarte el mango? A ver, trabajé dos días como mesera en un boliche, porque todos mis amigos trabajaban ahí. Entonces, si vos atendías esa noche, después te quedabas como en un VIP y no pagabas los tragos. Ah, eso hacías todo lo que hacían tus amigos. Escuchame, ¿atendiste alguna vez a algún famoso como mesera? No, no. ¿No? No. ¿Vos qué me hiciste? Dos días fui. Ah, dos días, claro. Sí, con lo que me pagaban, me pagaban el remis. Qué suerte que el santo sábado tenés constancia, porque si venís dos programas y no venís más... Escuchame. Me gusta, me gusta. Lo bueno del título es que te acordás qué día es el programa, ¿viste? No te confundís. Escuchame, antes de seguir con las preguntas, se vienen preguntas más picantes, tenemos un homenaje para vos, un tape. Ay, qué fuerte, homenaje, que humedad. Sí, como en vida, ¿viste? No, como que estoy por fallecer. Con cuerpo presente, ¿eh? Lo vamos a ver, dale. A ver. ¿Qué tal? ¿Ya nos vas a presentar? Sí. Sería pandiño. Cuidado aquí, boludo. Quiero escribir una canción a tus cabellos, luego tu cara en la arena dibujar. Hoy de tu nombre he cantado por el viento, pero tu sonrisa... Estás jugando en el mar, quiero flotar en cada mes entre las nubes y contemplarte en tu adorable juventud, luego pintarte con luz del arco iris y hacer un cuadro de amor y gratitud. Abandono la carrera de Derecho, mi mamá no me quería ver más tirada en mi casa y me mandó a trabajar de modelo, digamos, entre a un concurso. Hola, Soledad, ¿cómo estás? Voy a seguir luchando por mi sueño. Quería ser actriz. Cris Morena estaba haciendo un casting para Rebel The Way y ahí empecé. ¿Qué hay que hacer, dale? Vamos. ¿Hay que ordenar por fechas todos estos discursos de tu papá? Me adapto mucho a las situaciones. Ah, está bien. Trato de buscar siempre lo positivo. ¿De qué dices, dame? Oye, ¿qué va a ser? Papá, me voy a trabajar, ¿viste? No preguntes estupidez y brode. ¿Qué está mal? Yo trato siempre de estar tranquila porque sé lo que puede pasar cuando no estoy tranquila. Estoy muy calentona. No, Linda, no vine para nada, Denise. ¿Y para qué viniste? Para esto. Compartate. Entonces siempre trato de paz y amor. ¿Qué querés que te diga que me estoy enamorando de vos? Pero a solas con Perón debes estar. La intimidad no es moneda fácil con el presidente. Yo bailo porque me gusta. Me encanta bailar. ¡Soy un adicto a ti! ¡Soy un adicto a ti! ¡Hola, Juan! No me abraces así porque te vas a contagiar. Te vas a contagiar. ¡Ay, no me importa! ¡No me importa nada! Quiero encerrar a tu mirada entre mis manos. Luego abrazarte y llenarte de calor. Para que el frío de los años no te dañe. Y conservarte como una bella flor. Tu peligrosa insolencia me estremece. Tu picardía me hace sonreír. La candidez de tu mirada me enloquece. Dime, pequeña, ¿qué más puedo pedir? La actuación es lo que soy. Quiero llenarme de ti. Quiero poderte encontrar. Entre la naturaleza y mi vieja tristeza poder olvidar. Yo disfruté cada paso. Quiero llenarme de ti. ¡Qué lindo, me encantó! Un buen momento para destacar estos tapes que hacen. Los homenajes son hermosos de verdad. Sí, de verdad me encantó. Gracias. ¿Sabés qué me pasaba viendo? Digo, primero que el mote de la modelo seguramente hasta el día de hoy todavía te debe seguir pesando. Y uno ve todos los trabajos que hiciste como actriz. Es impresionante. Pero te chapaste a medio país en la ficción. Recién lo vi a suar que no lo tengo anotado. Te lo voy a agregar. De todos los que te chapaste, decime con sinceridad. Lo voy a nombrar y vos me vas a decir quién te besó mejor en ficción. Porque algunos estuvo en la vida real también. Y me vas a contar si besaban distinto en la vida real. Gabriel Corrado, Nico Cabré, Benjamín Rojas, que lo veíamos ahí con dos años. Rodrigo de la Serna, Gonzalo Heredia, Nicolás Furtado, Michelle. ¿Te jugaste conmigo? ¿Pero chapaste a Michelle? Bueno. En no hay dos sin tres. Perfecto. Hoy es nuestro tercer programa. ¿Cómo? Felicitas, te estaba enamorada y aconsejó. Total, total. Bueno, ¿quién te chapó mejor, de verdad? ¿O con quién te gustó? Dijiste, bien, che. Vos tenés algo como que hacés que la gente diga la verdad y no se lo ha gustado. No, no está bueno. Pero decilo. Bueno, obviamente que, a ver, el beso de ficción no es que está bueno, no es que lo disfrutás. Es algo que está hablado. ¿Vos viste los nombres que dije, chabona? Dale, no te poluimos. Uno por ahí que, bueno, salimos también. Claro. Cabré. Cabré, ¿puede ser? No, Rodrigo. Ah, de la Serna. Estuviste un ratito con él. Sí, sí. Sí. ¿Te cantaba? No, digo un ratito porque yo wikipedeo a los invitados. ¿Fueron dos años o no? No. ¿Cuánto fue? ¿Dos meses? No te voy a contar más. La pregunta era... No, háblame de la Serna. Específicamente te contesté. Bueno, ¿el que mejor te besó de la Serna? En ficción, sí. ¿Y en la vida real? Ah. ¡Ah! Perdón, ¿está en la lista? No, no. Para nada. Ok. ¿Y acá hay alguno que te besó mal? Eh, bueno, sí. ¿Y en la vida real? Pero no vamos, no vamos a estar ahí, pobre. No, está bien, está bien. Vamos a hablar de música. A vos siempre te gustó Calle 13, ¿o no? Sí, yo era fanática. Era fanática. Fanática de la banda, me encantaba, escuchaba en el camarín, estaba grabando Contra las Cuerdas y escuchaba Calle 13 todo el tiempo. Ya lo has contado que René, digo, para el que no sepa, los dos que no sepan, ¿no? Artista espectacular internacional, líder de Calle 13, que te encaró por Twitter, eso lo sabemos también. Vos ya lo seguías, él te seguía. Arrancaba Twitter, imagínate, esto fue hace unos años. Sí, 2010. ¿Qué era? 2009, 2008. Estaba haciendo antes de Ceremonia Secreta, Contra las Cuerdas. Tú olvidaste todo cuando te escribió René. No quería, no quería mezclar. Claro, te hace memoria que... Bueno, entonces arrancaba Twitter, uno no sabía bien cómo lo usaba, si era para meter fotos, frases, qué ponías ahí. Y yo me acuerdo que un día pongo una parte de una canción de La Vuelta al Mundo, que dice, si quieres cambio de verdadero, camina distinto, anda, haciéndomela. ¿La tiraste para que pique o no? La tiré al mundo, ¿no? Al universo, hay gente, ¿viste? Y el universo te trajo, el mar te trajo a René, ¿eh? Te trajo a René. Bueno, y... Y al, no sé, a la hora tenía un mensaje del privado que decía, hola, soy René. Y yo, como, no entendía nada. Digo, ¿qué onda? Puse un mensaje. Hola, le pongo. Será la rana, dijiste vos. No, y aparte decís, no, había más chances que fuera ese. No, no. No, pero decís, bueno, podés ser un representante, podés ser un amigo, podés ser una cuenta trucha, ni idea. Y hablamos. No, todos los seguidores, es fácil de hacer cuentas. No, pero decíme esto. No, pero no estaba. ¿Qué? ¿En cómo encaraste a tu familia? Porque este momento, quiero saber, mirá, mamá, me escribió René, chau, me voy. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? No, es que pasaron un par de años desde esa vez, hasta que nosotros finalmente nos conocemos, nos encontramos y todo. Y fue raro. ¿Dónde consumaron? ¿Acá o allá? Bueno, para saber. No, esas cosas son íntimas. ¿Por eso? Por favor. Atrévete. Bueno, y nada, y de repente yo estaba en los Grammys con él, conociendo a la mamá todo, y él diciendo, mi novia, mi novia, y nos conocíamos así a poquito. ¿Es lindo que te presenten en los Grammys o no? Es raro, ¿no? Es que estaba toda la familia, era como, bueno, ya está. ¿Conociste a algún artista así, así, groso, groso? Conocí, sí, sí. ¿A Ricky Martin lo conociste? Ricky Martin. Cislio Rodríguez. Sí. Sabina. Sí. Para que quede, viste, que no, que no hice nada propósito. Está bien la que hizo René. Rubén Blades. Está bien la que hizo René. ¿Por qué? Y porque está bien, primera cita a los Grammys. No podés decir que... No, no, claro. Yo a mi mujer le hacían la pizzería de esa tato, la venía de San Martín, no te la pasaría. Y no había de anchoa que quería ella. Vamos, te lleva a los Grammys. Haceme tú, hacé lo que quieras conmigo. No, yo sabés que dudé mucho y me convenció la hermana de él. ¿En serio? Sí, estaba la hermana y me dijo, mira, mi hermano tiene razón, si vos no venís con nosotros voy a estar yo, va a estar mi mamá, van a estar los seis hermanas. Tenía algo raro ahí con las hermanas, porque vos a la primera cita fuiste con él y con las hermanas, ¿o puede ser? Sí, también, claro, por eso ella estaba. ¿Pero qué onda? Te tenía ganas la hermana, no entiendo. No, bueno, lo que pasa es que estaban de gira, él en la banda estaba con uno de los hermanos y una hermana, y después estaba la otra hermana que se había sumado porque quería conocer a Argentina. Sí, qué pesadilla. No, para mí fue lo mejor, lo mejor, más relajado, imagínate. Vas a conocer a alguien que no sabés cómo es. O sea, podía ser un copado, podía ser un... Sí, 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 sí. Y de repente, bueno, estás con dos hermanas que eran divinas, todo, buena onda. Qué suerte, les caíste bien. Sí, que sí, menos mal. Bueno, este es el momento, este es como el highlight del programa, porque quiero recordar un momento tremendo de tu vida que se ha hecho cartel ya en el bailando. Ay, qué genial. Yo estaba ese año en el bailando, no me acuerdo. Vos fuiste, sí, vos fuiste a la salsa de tres. Claro, ahí está, pero no presencié esto. Pero me hubiese encantado presenciarlo. Pero lo vamos a recordar, mirá. Yo no necesito saber qué hizo cada uno en su vida para juzgar un baile. El día que lo necesite, lo googleo, no tengo problema. Bueno, me parece una crítica. No, no está bueno que el jurado sepa qué hacen los participantes. No te digo que me admires, que seas mi fan número uno, pero bueno, dijiste que compraban las bombachitas cuando yo empecé a trabajar en el 2002. Re, me llevaba de líneas mi mamá. Yo sé que sos modelo, porque mi mamá me llevaba de líneas. No, no soy modelo. Y yo empecé como modelo. Bueno, de ahí yo te conozco. Bueno, si no se está google. No está mal. No, nos informamos un poquito. Y si no, pregúntale a tu novio que me conoce muy bien. Tremendo, afiradísima. Quiero salvaguardar a Laurita, porque digo, qué sé yo, yo la banco, pero en ese momento lo tuyo fue inaudito. Con la madre ahí, te importó nada. Un carajo lo que estaba pasando. Aries, mi amor. ¿Eh? Aries. No, es imposible. ¿Qué querés que te diga? Tengo un regalito para vos. Ay, qué. Yo no sé si ya lo tenés, pero este es nuestro. Y lo tengo acá abajo. ¿Cómo? Lo tengo acá abajo. Lo voy a sacar. Y es, miren qué linda. Es una remera. ¿Qué dice? Que dice, se ve. Y si no, pregúntale a tu novio que me conoce muy bien. ¡Excelente! Los lobos. Toma, si te la pones es un gol para mí. Te mando fotos después. ¡Qué genial! Pero no, ¿ya tenés una de esas o no? No, no tenía, no. Bueno, ahí no la tenés. No, no te hagas la simpática con Norberto que en cualquier momento te va a atender, ¿eh? Silvina. Quiero saber esto, ¿cómo se vive al lado de una estrella internacional las giras? ¿Cómo hacías vos como pareja? A ver, bueno, depende. Hay giras que por ahí lo podía acompañar y otras que era bastante complicado. Hay la gira de Europa, por ejemplo, ellos se van y estaban en un micro con todos los músicos, con toda la gente y van cambiando cada día de lugar y eso era como mucho más complicado. Y después encima nació Milo y ya es como que una se empieza a quedar más en casa, cuidar el nene. Yo estudiaba también, hacía mis cosas. Entonces no es que estaba todo el tiempo acompañándolo. Pero las veces que lo acompañé es trabajo. Ellos están trabajando. O sea, hay lugares que por ahí llegás y lo único que conociste fue el hotel. Y si alguno piensa, la gira, ¿conocés de todo? No. Voy a entrar a un lugar, como diría Fantino, voy a entrar, ¿viste? No, pero es un tema serio, porque uno parece que estamos todos con que joda. Pero hablás de Milo, que es tu hijo, y ¿cómo es el plan? Digo, está bien, en los Grammys, en los Internacional, todo divino, Reina de Calle 13, por Twitter. ¿Cómo es estar con tu hijo y él a la distancia, digamos? Y mira, nosotros creo que desde que nació Milo también es como que él se iba de gira y ya había como un entendimiento de hacer las cosas, no sé, con la camarita, con esto, con llamar. Ahora fue un año muy distinto el 2020 por todo lo que pasó, el COVID y todos encerrados, fronteras cerradas. Y de repente, bueno, para mí es difícil que ahora ponerle Navidad, Año Nuevo. Mi hijo lo pasó allá, obviamente, que para mí, yo entiendo, es el papá. Y yo lo que quiero es que pase tiempo con él, que compartan tiempo. Pero se hace difícil, ¿viste? Segura, como mamá, ¿querés pasar todos los días con tu hijo? Seis años. Seis años. Hoy a la mañana hablé con él, y me dice, ay, me gustó mucho hablar con vos mamá, me muestran los juguetes, juega conmigo por el teléfono, pero bueno. Disculpame, pero la fortaleza frente a él, ¿te importa? Porque digo, qué sé yo, hablaste seguro esa noche de la fiesta, viste, con él, ¿o no? Sí, claro. Bueno, y que te mostrá fuerte, te cuesta, no sé, ¿cómo es? De verdad te lo pregunto porque... Es que, mira, es un tema, fue un tema porque yo siempre, siempre me muestro fuerte, ante todas las situaciones. No suelo mostrarme triste, claro, siempre, viste, ahí, no suelo mostrarme triste ni nada, y llegó un punto que yo empecé a ver como que Milo era un poco como yo en esas cosas, como por ahí si extraña no lo dice tanto, si está triste por algo, él te dice, estoy bien mamá, y sonríe, y vos decís, ¿estás seguro que estás bien? Entonces, fue un año de explicarle un montón de cosas de todo lo que estábamos viviendo, y además decirle, a ver, está bien estar triste. La verdad es que mi papá falleció en febrero, en marzo entramos a encerrarnos en nuestras casas, yo estaba sola con Milo, no pude ver a mi familia, ni a mis amigos, ni nada, como no tenía la contención de nadie, y era difícil, yo trataba de mostrarme fuerte, viste, como no pasa nada, está todo bien, vamos a salir a comprar. Pero hay un lugar en donde te caes, o sea... Claro, y llegó un punto que toda esta coraza, que yo siempre mantuve por muchos años, no la pude mantener más, porque estamos en un departamento, y uno no se puede ir a llorar a la B, ¿entendés? No, claro, claro. O sea, no la tengo, si no hay día. Sí, estoy seguro. Entonces, tenés que explicarle, o sea, por qué mamá está triste, por qué estoy atravesando un duelo, en palabras, ¿no?, como que el nene entienda, y también que él vea una realidad que uno se puede poner triste por cosas, puede extrañar... Pero está bien, porque así como incorporó que tenía que ser fuerte, y qué sé yo, ahora está bueno que incorpore que la tristeza es parte de la vida. Sí, 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 trato de que lo haga. No, me preocupa en qué tonada habla Milo, porque tengo miedo... Claro, como el papá de acá, porque tengo miedo que salga con un Alex Canigia, que no se sabe en qué habla. Entonces, por eso, ¿cómo lo ves viniendo el tonito? Puedes decir que Alex Canigia es tipo de ella y de... No, pero esta Alex Canigia no se sabe en qué idioma habla. No es español. No, no, no. Entonces, te pregunto a vos, ¿cómo viene Milo con ese temita? Mezcla, mezcla bastante. Claro. Pero es más simpático. Tiene seis años, vos es ternura. No, habla un poco en inglés, porque mira muchas cosas en inglés, jueguitos y cosas, y también de repente te dice, ¿esto lo voto, mamá? Te tiramos al tacho. Ah, lo voto. Sí, mi ex también me decía, lo voto, no entendía, ¿viste? Si no hay elecciones. Bótalo vos, como que te mezcla, bótalo vos. Y que ven dibujitos también, ¿viste el dibujito animado? Él mira todos dibujitos en inglés siempre. Ah, mira. Entonces te habla en inglés y te dice, oh my gosh, ay, no, mira. Sí, mi amor. Escuchame, te quiero presentar al oso Norberto. Uy, mirá. Bueno, ya tiene una referencia. Andrógeno. Hola, Sole, ¿cómo estás? ¿Tiene o no tiene? ¿Estás bien? Hola, Norberto, ¿cómo estás? Un gatito abajo. Claro, como los muñequitos, sí. Bueno, por lo menos te vestiste hoy. Sí, me gustan las remeras, son muy lindas. Ay, gracias, qué lindo. No me toques que puede ser tremendo. ¿Quiere preguntarle algo, Norberto? Sí. ¿Alguna vez estuviste con más de una persona? No, Norberto, no, no, Norberto. ¿Con más de una persona, en dónde? ¿En dónde, Norberto? En los grame. No, 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 no. ¿Qué es lo? Está bien, portate bien, te digo, portate bien. Escúchame, Sole, tenemos un tape, me gusta la palabra tape, la voy a usar mucho. Sí, acá está. Este es un testimonio de una amiga, va a contar una anécdota. No te asustes, no te asustes, o sí, qué sé yo. Y la vas a completar vos, supongo, si entendió la consigna, porque no están entendiendo la consigna los famosos. Pasa eso. Analia Franchina, una amiga, que le mando un beso, mirá. A ver. Hola, Sole. A ver si te acordás de esto. Va, no sé si lo vas a poder contar. Una noche, terminamos de grabar Radio Sin 3 y nos fuimos de copas a ese lugar que íbamos en Niceto Vega. Estaba Vicky, Hijitus, La China, Rodrigo, bueno, obviamente vos, yo. Y tomamos, tomamos de más, creo. Y terminamos, todos en mi casa, y vos tenés que terminar como cuenta. Suspensos. Se viene la respuesta de la pregunta de Norberto, me parece. ¿Cómo terminaron? ¡Qué calor! Primero quiero mandarle un beso a Ana, porque es lo más de lo más. Yo también le mando un besote. Seguramente no terminé bien, por eso no me acuerdo. Ah, no te acordás nada. ¿No te acordás nada? Y pasaron años, pero, a ver, yo sé dónde íbamos a tomar, tomar caipirosca, tomamos de todo. ¿Son de los pedalines que después te olvidás lo que pasó? A veces. Porque yo conozco uno con Rubén Blades, que le contaste a Estelita. Sí. ¿Me podés refrescar? Porque te juro que eso es tremendo. Es tremendo. Bueno, tío Rubén. Tío Rubén Blades. Chicos, porque uno, ¿viste? Viste nuestros amigos, lo que sea. Bueno, ella está con Rubén Blades. Bueno, y entonces... A ver, estábamos con René en Nueva York y Rubén nos invita muy amablemente a su casa. Dice, mirá, además tengo una habitación de huéspedes nueva. La terminamos de decorar hace poco con mi mujer. La mujer una divina. Todo, le pintaron todo colores pastel. Impresionante. Bueno, vos sentite como en tu casa. Agarra lo que quieras. Ahí se equivocó, Blades. Ahí se equivocó, Rubén. Se equivocó, mal. Imagínate, yo barrio, tipo, sí, mi casa. El tío Rubén. Dice, bueno, vamos a cenar hoy. Vamos a cenar con Rubén, comemos. Y él propone empezar a tomar un vinito. Un vinito normal, como una persona normal. Pero bueno, la cebada empezó. Otro vinito, sí, Rubén, tocate otro tema. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Además, qué vergüenza. Yo me imagino a René, por favor, te pido soledad. A ver, de René no estaba tomando vino tinto. Éramos Rubén y yo. Y Rubén dice, encima, no, voy a sacar ahora un disco de tango. ¡Tango! Le pintó el pedo del amigo, claro. Sí, bueno, con la mamita acá, alentando. Éramos tres. Bueno. Terminamos. Y claro, bueno, Chau Rubén se va a su habitación con su mujer. Nosotros subimos a la de huéspedes color pastel. Me pongo el pijamita y digo, bueno, me tiro en la cama. Y dos segundos duré. Empecé, me muero, me muero, me muero. Y era una cosa tremenda. No, 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 no. No, era Jackson Pollock. Che, decime la verdad. ¿Quedaba más lindo de pastel o así? Mi amor, no querés verlo así. Pero hay algo que no sé, que es que el después, digamos, el tío Rubén lo volviste a ver. Estábamos viviendo ahí, ¿cómo no lo veo? Obvio que le digo, no decís nada. ¡Ah, ni le pediste disculpas! ¡Padre! René, no decís nada, no decís nada, por favor, qué vergüenza. No, no dio nada, se moría de la risa. Bueno, limpiamos todo, pero como si fuera la escena de un crimen. ¿Tú para quedar bien con René? ¿Yo lo puedo creer? No sé cómo dejamos todo impecable. ¿Te imaginas a Rubén Blades y ella limpiando? No, René. René, perdón, René. Yo, porque a mí se me pasó todo ahí, imagínate, a una nueva. Obvio. Y al otro día, él estaba durmiendo todavía, Rubén. Había que bajar la escalera. Él también había entrado. Bajamos despacito que ni nos vea. Volvemos a la noche, ya se olvidó del tema. Voy bajando, último escalón, me tropiezo. ¡No! 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 ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Ah, ah! ¿Qué pasó? ¡No, no, no! Nada, te vomite el cuarto, chau. No, no, no. Lo peor. Lo peor. Qué horror. No, horror. Me encanta. Viste que lo cuenta Soledad Fandeño es una cosa, lo contamos nosotros, Gabi, y debe ser de otra manera. Y no, no. Silvina. No, estoy fascinada con todo, escuchando todas las historias de Sole, pero yo quiero ir a... Hoy, tu corazón, ¿cómo está? Opa. Estamos hablando mucho del pasado. No, está bien. Pregúntale a tu novio. Bueno, nada, ¿querés contar o no? No, no, estoy acá con el... Estás con Norberto. ¿Tuviste una mini relación ahora en cuarentena o no? Con Norberto, sí. No, con Norberto, está bien. Bueno, te voy a hacer un ping-pong. Tienes que elegir entre uno y el otro una boludez, ¿sí? Ay, el ping-pong es jodido. ¿Tinelli o Suar? Ay, los dos. No, sos re malo. Estuviste en el bailando y estuviste en el ho. Bueno, pero me divertí. O sea, actuando la paso bárbaro, bailando. Bueno, me cuesta, pero la pasé bárbaro. Perfecto, ahora elegí uno. ¿Por qué tengo que elegir uno? A suerte lo chapó. Sí, a suerte lo chapaste. La ficción. Y a Tineri es la vida real. Pues sale que lo chapó, que lo viste. No, no, la vida real no. No, no, no. Está bien, está bien. Bueno, elegís a alguien y seguimos, dale. No, dale, no. Sigo. El único comodín que te dejo. Macri o Cristina. Uy, qué jugo. Es un ping-pong, chico. Norberto. Si quiere cantamos canciones suyas. ¿Qué es eso? Jay Mamón. Ay, mi Dios. Perfecto. Pero me ves en la política, ¿no? Sí, a mí sí. Me encanta. Bueno, los dos estuvieron ahí dos sin tres. Pachu o Freddy Villarreal. Sí, Pachu. Yo lo miro a Pachu y me río. Es tremendo lo de Pachu. Viste que no se ríe él a veces. No, me encanta. Es un genio. ¿Boca o River? River. ¿Mercedes Funes o Majulo Sano? Ah, las dos. Trabajaste con las dos. Sí, pero es de mala persona lo que estás haciendo. Exactamente, es la idea. Bueno. ¿Es eso contar con quién estás ahora? Mercedes, pero porque con la última que trabajé, trabajé bastante con ella. Mercedes, muy bien. ¿Dulce de leche o chocolate? ¿Alguna boluda en el medio hay? ¿Hay que decir dulce? ¿Te vas a jugar acá también? Dulce de leche. ¿Cabre o Esteban Proll? Por amor a vos, compañeros. ¿Esteban Proll? ¿Esteban Proll? ¿Esteban Proll? ¿Ya contestó? ¿Tanga o culote? Tanga. Perfecto. ¿Emilia Tías o Analia Franchín? No hay dos sin tres, ¿no es cierto, compañero? Analia Franchín, 100%. Bien. La amo. Beso. Si te parecieron guachas las preguntas, te voy a decir la última. ¿Cuál? No, no. Se me acaba de salir el botón del saco, o sea que comí mucho anoche. Macaferri y asociados. ¿Vos estuviste? Estamos hablando de Pablo Granados. La banda de Pablo Granados. ¿O qué? ¿Me escuché? ¿O qué? Macaferri y asociados, digo, para la señora y el señor que está en la casa, Pablo Granados. ¿O Calle 13? Qué terrible. Ay, qué risita. Estoy escuchando nuevas cosas. ¡Esa! Ninguno de los dos. No, no, hoy por hoy no. Ráfaga. Ya está. Está ráfaga. Ráfaga. Está muy bien, está muy bien. ¿Y alguna banda? ¿Cuál de las bandas te da mejores recuerdos? No, las dos. Perfecto. ¿Pero qué banda estás escuchando ahora para que te escriba por Instagram a mí? Adrián y los dados negros. Voy más para ahí, Rodrigo. El potro. Escuchame, vamos a ir al piano, así se nota bien que se me salió el botón. Ahí va. Que tengo un desafío musical para hacer con vos. Mirá, vamos, vamos al piano. Se me salió de verdad, claro. La presenta bajo 10. Sí, no. Los conductores tienen que ser presos, contar las cosas que pasan al aire. Tengo bien el labial porque... Divino, a ver los dientes. Divina, divina. Gracias. Estás divina. Sos divina. Gracias, mi amor. No, gracias a vos. No hace falta mentir. Yo te voy a hacer preguntas y vos me vas a contestar con alguna canción y vamos a cantar juntos. ¿Está bien? ¿Cantás vos? Yo te hago como un corito. Dale, pero no me dejes solo. Ayer empecé a cantar, me hace un plazo y fue a la casa. Bueno, ¿qué canción te gustaba de chiquita? ¿Cuándo era chiquita? ¿De chiquita? ¿Qué onda de la tele? De la tele, sí. A ver, bueno, fanática de jugarte conmigo. Jugate conmigo. Me gustaba cuando... ¡Te ganaste la moto, ¿sabés? Las chiquilines. Era buenísimo. Todos los musicales casi. Sí, bueno, entonces jugaste conmigo. Jugate conmigo, ven y ven y jugaste. ¡Ya! Hace como sos. Jugate conmigo, me juego por vos. Oh, oh, oh. Jugate conmigo, que tu tiempo es hoy. Jugate conmigo, me juego por vos. Jugate, 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 jugate. Me encantaba. Bueno, escúchame, canción que defina lo que quieras que pase en este momento. ¿Dónde te gustaría estar? ¿Algún espacio? ¿Con vos? ¿Conmigo? Acá, en este momento. Ay, me encanta. No, no, la verdad no. Me gustaría... Gracias, Soledad. Tandillo con nosotros. A ver, por eso yo solo quiero... Por eso yo solo quiero... La plaza y el mar... Cantar y bailar... Buscando mi niña pa' gozar. ¡Ay, Diosito! Yo solo quiero... Cantar y bailar... ¡Cántelo, ¿qué? La plaza y el mar... ¡Hola! Buscando mi niña pa' gozar. ¡Ay, Diosito! Sentado, aburrido, me sentía... Gustito en la boca me seguía... Batida de coco, esa es la mía... Cambia la onda de este día... Pedirle un batuque a la negra María... El ritmo que trae la alegría... ¡Que trae la alegría! Por eso yo solo quiero... La plaza y el mar... Cantar y bailar... Buscando mi niña pa' gozar. ¡Un menino! ¡Un menino! Nunca, ¿no? Una menina, perdón, de atrevimiento. No. No. Pero bueno... Afiladísimo. Afiladísimo. Está muy bien. Bueno, canción que le dedicarías... A algún ex, sin ponerle nombre. No, hay una... Pero hay una muy buena... Que la cantamos mucho con mis amigas... ¿Dedicada? En los autos, antes del boliche... Sí. Pero un chico que no llegó a ser ni ex, pobre. Ajá. Porque la canción... Es esa, ¿cómo es? Lindo pero bruto la tenés. Pará, pero... Pobre. Le damos un besito si está mirando, si es para vos. Perfecto. Esa, mira. Pero llegó a ser algo tuyo. No, por eso, no. No, es lindo pero bruto, querido. Bueno, por un ratito. Por un ratito. Eres lindo pero bruto. No hay un besito si no se ponen burto en el bolsillo, solo es sencillo. Que hay un besito que te veo más bonito. Me encanta, me encanta. Mañana va a estar con nosotros Mariano Martínez. No sé a título de qué viene, pero lo quiero contar. Mañana Mariano Martínez en el programa, es increíble. No, no era él, ¿eh? No, no era él. No, no, en tu caso, pero quedó la duda ahí. No, porque es justo lo nombrante, claro. No, 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 porque Lali le hizo el tema y quedó ahí, quedó ahí, pero él es lindo y inteligente y yo lo quiero mucho y mañana va a estar acá con nosotros. Una canción que defina cómo sos, más allá de la remera, ¿no? Una frase, la frase te define todo. Y a ver, hay una detallidad que puede ser que vaya conmigo, esa que dice como que ¿a quién le importa? Total, escúchame, ¿y alguna que te hayas mandado así porque no te importaba nada? ¿Me contás? Y dijiste más, sí, acá me mando y hago eso. ¿Cómo? No, en la vida, qué sé yo, que por no importarte nada te mandaste y hiciste una cara. Y bueno, mi querido, la remera no me importó nada. A quién le importa lo que yo haga, a quién le importa lo que yo diga, yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré, ye, 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 a quién le importa lo que yo haga, a quién le importa lo que yo diga, yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré. Hasta ahí, soy muy mala con las letras de la canción y no me acuerdo una. No te acordás la estrofa, yo tampoco me acuerdo la estrofa. ¿Alguno, Silvina, te acordás la estrofa, a quién le importa? ¿Alguno, Silvina, te acordás la estrofa, a quién le importa lo que yo haga, a quién le importa lo que yo diga, yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré. ¿Alguno, Silvina, te acordás la estrofa, a quién le importa lo que yo haga, a quién le importa lo que yo diga, a quién le importa lo que yo diga, yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré, ye, 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 ye. ¡Qué bien! ¿A Gaby Yul no le importa de verdad? No, no me importa. No, está bien, está bien. Está jugado, una carrera tirada. Decime una canción, esto te saco de eje, una canción así romántica que te guste, cualquiera, eh. Ay, no sé, para, eh... ¡Ah, escucha! ¡Ah, escucha! ¡Déjame un solo! No, porque me están hablando que ahí me río, pero... Hay algo que te quiero decir y no me animo. Yo sé que puede ser el miedo a que me digas que no, pero hay algo en tu forma de mirar que me lo dice todo sin hablar. Hay algo que te quiero decir y no me animo. Te quiero que me guardes en secreto. ¿Alguna vez te guardaste alguien en secreto? ¿Alguna historia? Eh, a ver... Mmm... Sí. ¿Famosos? No. No. ¿Y por qué lo...? No me digas quién o qué eso, pero ¿por qué lo guardaste? Porque no me convencía. Ok. ¿Era el lindo pero bruto o no? Sí, era ese. Escuchá, no, pero contame... ¿Y tú me lo conociste a este chico? Era muy lindo, evidentemente. Era muy lindo, ¿no? No, basta. No, basta. Muy bruto. Bueno, ¿qué es lo primero que hacés después de una separación? ¿Ponerle alguna cosa medio traumática o algún momento así? ¿A dónde apuntás? ¿Cómo...? Y... ¡No sé! ¡Ja, ja, 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 ja! A ver, bueno... ¡Ja, ja, ja, ja! Me vienen imágenes, me vienen imágenes a mí, a ver alcohol... El escabio, me viene a la pared, sí, la pared... Una cerveza voy a tomar... Una cerveza voy a tomar... Una cerveza voy a tomar... Una cerveza quiero tomar y así olvidarme... De aquella trampa... De aquella trampa... De aquella trampa mortal... Otra cerveza voy a pedir... Otra cerveza para brindar... Y tengo que darme... Ya viene el tribuné... Sin esperanzas... Sin esperanzas tal vez... ¡Vamos, todos! por qué No hay más que hacer Que yo me dedico al alcohol Tampoco que hacen la India Porque esa sí es la onda Bueno, me encantó Este aplauso es para Sol ¡Bravo!